Hola amigos, en esta oportunidad vamos a estudiar ahora lo que es una red privada virtual, VPN. Muy bien, normalmente cuando conectamos nuestros dispositivos a internet, ya sea nuestros teléfonos móviles o nuestro televisor y lo conectamos a internet, normalmente es el proveedor del servicio de internet que nos proporciona este a través de un router, de un modern router también puede ser. Muy bien, y nuestros datos pues pasarían directamente a este proveedor de servicio, llegan a internet y regresan también por allí, entonces no están filtrados estos datos, ¿verdad? Viajan así de esa manera esos datos. Sin embargo, con una red privada virtual, VPN, pues se forma como una especie de túnel VPN, de tal manera que nuestros datos pasan encriptados, digamos, al proveedor de internet, igualmente pasan también por el proveedor de internet, pero de una forma encriptada y también regresan de esa misma manera. Bien, varias máquinas, varios dispositivos se pueden conectar a esta red privada virtual, es una red, ¿verdad? Es prácticamente como una red que cualquiera de nuestros dispositivos estando en cualquier parte del mundo se pueden conectar, pueden estar conectados entre sí y formando una red usando internet. No es como una red local donde las computadoras están conectadas entre sí, pero de una manera local nada más, ¿verdad? En este caso no, las computadoras o dispositivos pueden estar conectados en cualquier parte del mundo y se comunican a través de internet usando precisamente, pues, una una red privada virtual que puede que cuyo servidor puede ser propio o puede ser un servicio contratado a terceros. Bien, ¿cuáles son sus características? Bueno, pues, como habíamos dicho, pues permite crear una red local a través de internet. Los datos viajan cifrados, de tal manera que ni siquiera nuestro proveedor de internet va a saber lo que lo que podemos estar haciendo en internet. Es ideal para empresas donde sus empleados necesitan trabajar a distancia, es decir, para el teletrabajo, ¿no? Imagínense que están, digamos, una empresa tiene sus sucursales en diferentes partes del mundo y desean conectarse a un software, a un software muy importante para la empresa que la empresa necesita que ese software sea seguro. Entonces, para poder conectarse a ese software, pues, utilizarían una red privada virtual, ya que es una red donde los datos, pues, viajan cifrados, ¿verdad? Y los empleados se pueden crear esta red a través de esta red privada virtual, se entrarían a este software e intercambiarían ya información, pues, ¿no? Otra característica es que evita censuras y bloqueos geográficos de contenido. Bueno, como les había dicho, el servidor podría ser propio o podría ser contratado. Generalmente, contratamos un servicio de VPN y donde este servidor podría estar ubicado, por ejemplo, imagínense en Estados Unidos y nosotros estamos, por ejemplo, en Perú. Entonces, nosotros, al conectarnos a este servidor, a esta red privada virtual, tendríamos acceso a páginas web que de repente en nuestro país estarían un poco censuradas o prohibidas. Por ejemplo, tendríamos acceso a Netflix gratuitamente, ¿no? Imagínense, por ejemplo, en China también hacen un poco de esto. En China se conectan a Facebook. Ustedes saben que en China están censuradas algunas páginas web. Ellos se conectan a Facebook porque se comunican precisamente a través de una red VPN donde el servidor está en Estados Unidos, pues, ¿no? Bueno, las ventajas, como habíamos dicho, pues, funciona... Tu proveedor de internet no sabe a qué te dedicas. Se conecta y desconecta fácilmente. Pues, sí, es relativamente sencillo. Si nosotros contratamos un servicio VPN externo, es realmente sencillo instalar este servicio en cada una de nuestras máquinas y poder conectarnos y desconectarnos fácilmente. Funciona en todas las aplicaciones. Claro, podemos tener acceso a todas las aplicaciones web y a todas las aplicaciones internas que podemos tener en nuestras máquinas. Y nos proporciona una seguridad adicional, como les había dicho, pues, los datos viajan encriptados, ¿no? Es muy importante, entonces, para que la seguridad sea óptima, pues, escoger un proveedor VPN confiable, ¿no? Porque recuerden que nada en realidad es seguro. Pues, para hacerlo lo más seguro posible, pues, nuestro proveedor VPN debe ser un proveedor confiable. En el mercado existen muchísimos proveedores VPN. Y, bueno, también nosotros, como les había dicho, podemos crearnos una red privada virtual propia con el servidor estando en alguna de nuestras oficinas, siendo una máquina de alguna de nuestras oficinas. El proceso es un poco más... No es difícil, no es muy difícil, pero sí es un poco tedioso. Hay que tener ciertos conocimientos de configuración, sobre todo. Pero, pues, tenemos el problema de que estas redes son un poco limitadas, ¿no? Entonces, lo más recomendable es adquirir un servicio de terceros. Pero, como les digo, teniendo en consideración el prestigio que tenga el proveedor que nos va a dar el servicio de red privada virtual. Muy bien, entonces, hasta aquí este tutorial. Espero les haya servido. Ya conocemos un poquito más sobre las VPN.